Comenzamos a ver lo que nos ha dejado el empate en el Clásico Nacional, Oriente Petrolero 1, Bolívar 1, minuto 43. La rapidez de Demir Rodríguez habilitando el ingreso de Justiniano y este que lanza el centro hacia atrás, para que por supuesto con calidad, capacidad y muy buena definición, colaborado por la dirección que le da al balón, la pierna derecha de Callejón, decía de que el partido se ponía 1 a 0, favorable a Bolívar 55. El ataque de Oriente Petrolero, la llegada de García, mordida la pelota, cerquita, cerquita, 58, el tiro de esquina. Y mire usted, sorprendente, nadie marca en Bolívar en la última línea, y solito, solito, José Alí Mesa decretaba el gol del empate, 62. Llegada de Bolívar, la individual de Juan Carlos Arce, se saca 2. De encima, y el remate desviado, 65, la respuesta del conjunto Verdo Laga, el remate de Azogue, el rebote que da Zamora, y de Jarano, que no tiene la dirección adecuada. 68, extraordinaria habilitación de Callejón para el ingreso de Rodríguez, y la definición débil, sin fuerza de Vargas. 70, otra vez Bolívar, Celerino, y aquí comienza la actuación fantástica y extraordinaria de Vizcarra. 78, Freitas, el aguante del uruguayo, la habilitación, y el remate de Mojica, encima del travesaño. 79, rápidamente la respuesta de Bolívar, Callejón, el centro, Celerino, y otra vez, Vizcarra. La última jugada del compromiso, el cabezazo, y qué magnífico, de verdad, monumental, Vizcarra, evitando la caída de su equipo. 1 a 1 en Santa Cruz. Vamos a las estadísticas, ¿a qué ha dejado este Oriente? 1, Bolívar 1. Estadística general, remates, 15 para el dueño de casa, 17 la visita, remates al arco, 4 para Oriente Petrolero, 6 para Bolívar, las faltas cometidas, 17 los verdolagas, 16 los académicos, los tiros de esquina, 9 los cruceños, 4 los paseños, los fuera de juego, 3 y 3. La posesión del esférico, 58% Oriente Petrolero, 42% Bolívar. Bien, vamos a revisar los resultados cumplidos en esta décima quinta jornada, que se jugó desde el día viernes, cuando San José le ganó a Guaberá en Oruro, 3 a 0. Ayer, Petrolero y Esporvoy igualaron en Yacuiba, 0 a 0. Mientras tanto, los resultados, a ver, Universitario, ayer le ganó a Blumen por dos tantos contra 0. Hoy, en Potosí Nacional, Potosí, Real Potosí, en el Clásico, igualaron 1 a 1. Díguez Trongues le ganó a Vizcarra por un tanto contra 0. Y cerrando, cerrando la fecha, Oriente Petrolero y Bolívar igualaron 1 a 1. Los resultados, señoras y señores, de esta jornada, vamos, los que dan estos resultados en la tabla. Bolívar sigue siendo puntero, todos han actuado en 14 oportunidades, tiene 32 puntos el Club Bolívar. Luego está Díguez Tronguer con 29 puntos. Mientras tanto, Oriente más ha rezagado, por eso que le duele este empate, 24 unidades para Oriente. Más abajito está Real Potosí con 19. Mientras tanto, Nacional tiene 18, Blumen 18 y Universitario con 18 en el quinto, sexto y séptimo lugar. En el octavo lugar y noveno, compartiendo 17 puntos Petrolero y Wilterman. Décimo lugar para Sport Boys, que tiene 15 puntos hoy por hoy. San José está con 13, al igual que Guavirá, con 13 unidades. Mirá lo de Guavirá, ¿no? Ahora sí comienza a complicarse el plantel de Guavirá. La próxima jornada, la fecha 16, atención, a mitad de semana, el miércoles 3 de la tarde, para ver en esta señal Sport Boys con Universitario. El mismo miércoles a las 6 de la tarde, 18 horas, el compromiso que se va a disputar en Montero. El conjunto de Guavirá va a jugar frente a Petrolero. Bien, bueno, cuando vemos ahí los partidos que se van a disputar. Mientras tanto, Blumen con Díguez Trongues, 20-45, otro plato fuerte de la jornada el miércoles, Kiko. El día jueves, 18 horas, en Cochabamba, Wilterman recibe a Nacional Potosí. 8 de la noche, el puntero Bolívar frente a San José, se van a medir en el estadio Hernando Cieles de Miraflores. 20-15, en el Víctor Agustín Ugarte, Real Potosí recibe a Oriente Petrolero.